A ver, vamos a explicar un poco la bobería esta Estos son televisores, pantalla plana de estas que yo me encuentro por ahí Y así, como me imagino que le haya pasado a todo el mundo Que va caminando por la calle y le cae un televisor en la cabeza O una cosa de estas Y bueno, yo lo he recogido Primero que todo lo que hay que hacer es desarmarlo completo Quitarle las piezas que tiene dentro Lo que hago realmente es quitarle todas las piezas que tiene dentro del televisor Marcar las dimensiones de la pantalla Como se está viendo aquí Una vez con esa dimensión de la pantalla Pues ahí, según ese formato Pinto lo que voy a pintar O lo que no pintaré O lo que pintiese O lo que voy a pintar Bueno, esto está pintado con acrílicos Como pueden ver, casi todo el proceso lo hago manual Está dibujado todo Todos los planos están concebidos Desde el inicio, desde el dibujo Y una vez concebido ese volumen Pues a partir de ahí empiezo a pintarlos Cada plano O sea, no existe una degradación del color Sino cada color puesto uno al lado del otro Nos va a dar esa sensación final de volumen Que generalmente mi pintura se trata de eso Está compuesta por colores planos ¡Gracias! 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 Una vez con esa pintura hecha Lo que hago es volver a introducir ese pedazo de madera que está pintado como si fuera la pantalla dentro del televisor y entonces cuando ya está eso ensamblado de nuevo entonces hay que mandarlo a la fábrica y todo original del televisor para que ensamble esa madera porque eso no lo puede hacer cualquiera pues entonces procedo a ponerle la resina encima de esa pintura que es lo que le va a dar el efecto ese que parece una pantalla de mentira no de verdad en este caso como es la producción de la resina esta resina es una resina posi transparente que se mezcla en... que se mezcla se mezcla porque se mezcla ¡Gracias! 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 la resina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!